¿Has ido en México? ¿Qué te ha parecido el GDL Open? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, espectacular. Es algo que me gustaría recalcarlo porque la verdad es que desde el primer momento en que llegué, el amor y el cariño que me ha transmitido la gente ha sido increíble. Estuve paseando un poco por Guadalajara, me encantó, la verdad es que es una ciudad increíble. Estuvimos hoy en Tequila también, viviendo esa experiencia. Estoy realmente, no sorprendida, pero increíblemente agradecida por todo el cariño de la gente. Y el torneo, felicitaciones realmente a todos los que están trabajando en el torneo porque es un torneo increíble. Tiene un ambiente espectacular, tiene todas las comodidades, es lindo, es agradable. Y cuando entras a la cancha y ves a todo ese público tan involucrado también.